Todos ustedes conocen los polvos compactos y los polvos sueltos, pero ¿para qué se usan o cuál es la principal diferencia entre ellos? Recuerden que los polvos compactos su consistencia es pesada. Viene en esta presentación y es ideal para aplicarlo en toda tu piel, pero su consistencia siempre va a ser pesada. Polvo compacto hay que utilizarlo en las zonas de la cara donde no existen arrugas. A diferencia del polvo suelto, este polvo es mucho más ligero. Y este sí lo podemos utilizar en todas las zonas donde hay mucho pliegue o donde formamos mucha arruguita para que este polvo penetre mejor la arruguita y no se los vea la cara tan marcada. Hoy ya conoces las diferencias entre el polvo compacto y el polvo traslúcido o un polvo suelto. Te invito a que si tienes dudas me las hagas aquí en comentarios y espérame en un siguiente video.